Si así, se te quita la enojada. Ya no te voy a decir nada. Es que me celas por todo. Sí, todo es mi culpa. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance. Me dijiste tonterías y mis lágrimas son rodadas. Digo mínimo para que diga que no la atiendo bien. Yo por darte lo mejor es lo que ganas. Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. O sea, yo te digo que Jenny es mi amiga y todo el mundo lo sabe. A ver, yo te dije, no es Jenny, es tu acción. Mi espada de olvido. Mi espada de olvido. A ver, Pedro, entiende. He escuchado muchos comentarios de Jenny. Y si tú no haces nada para cambiarlo, va a seguir así. Yo lo único que te voy a decir es que no voy a cambiar la amistad de Jenny por nada. Perfecto. Quédate con yo. Te vas a morir de frío. Pedro, ¿qué pasó? Ya de plano te dejó ahí, no pudieron arreglar las diferencias, los conflictos. Pues yo creo que ya se vio bastante en el video. Pues sí, los problemas son por Jenny, que me la paso con ella y todo eso. Y yo le digo que no hay por qué tener celos de ella. Yo siempre lo he dicho y todos mis compañeros lo saben, que con Jenny yo me llevo súper bien. Es una de mis mejores amigas aquí. Y pues que diga ella. O sea, ¿se ha visto intenciones mías? O sea, yo creo que no. No, o sea, la verdad es que Pedro y yo hemos sembrado una muy bonita amistad. Sí pasamos mucho tiempo juntos, pero porque nos llevamos muy bien, la verdad es que hay veces que nos toca ir a eventos juntos. La mayoría vamos juntos. Entonces, pues yo no sé cuáles son las dudas de ella. Si realmente entre Pedro y yo hay una solamente muy bonita amistad, no hay nada más. Creo que si no hay confianza, pues no hay nada. Y ahí está demostrando su inseguridad, Pedro. Y pues si no te demuestra que confía en ti, pues creo que no puede haber nada. Como amiga, yo te lo digo. Gracias, Jenny. Gracias. Pues sí, yo platicé con ella y le dije, pues yo creo que aquí ya no va a pasar nada más. Así es que... Denise. ¿Has plateado entonces? Entiendo todo lo que me dices y no es falta de seguridad. O sea, simplemente que como mujer sé cuando algo no va, ¿sabes? Tu sentido te está fallando, porque pues entre Pedro y yo no hay nada más que una amistad. Pues ya se verá entonces. Pues sí. ¿Entonces no quieres darle otra oportunidad a Pedro? ¿No quieres darle otra oportunidad a Pedro? Pues es que, o sea, si él no me da esa confianza... No, es que sí es de dos, claro. Sí, claro. Yo no puedo sola, exacto. De mi parte yo creo que no, Carmen. No. Bueno, pues entonces después de aclarar esta situación, tenemos una bateada, señores. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Ni modo, la desconfianza es lo peor en una relación. Así es. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.